¿Qué es la película de la guerra? ¿Qué es la película de la guerra? ¿Qué es la película de la guerra? No sé, yo me quedo un poco con que es una película de amor, como decía antes, que aunque la gente espera ver una película de guerra, que no esperen ver una película de tiros, que no esperen ver una película de helicópteros o de al uso. Hay una parte y tal, pero yo me quedaría con eso, con el amor de la familia, que es lo más importante y al final lo que te queda. Y yo iría más por ahí, que es una película muy bonita y que muestra una cosa muy horrible, pero de una manera muy estética. ¿Qué es la película de la guerra? Una secuencia. A mí me gusta mucho la secuencia que tengo con... Hay dos escenas que me parecen maravillosas. sobre todo de... y mía me quedo con una, que es la de Christopher Lee, con mi abuelo hablando de Franco y tal, pero la de las escenas más bonitas es una conversación que tienen Mark y David en Antejustos, cuando están decidiendo si quedarse, si irse, si no, si tal, que se sientan los dos y que hablan de lo peor de la guerra, ¿sabe lo que es? Comerse esa mierda de alubias todos los días. A mí esa escena me parece que es mágica, ¿no? Y que muestra perfectamente dos caras que puede tener la guerra, ¿no? La gente que realmente no se deja anestesiar por la guerra y la gente que realmente siente hasta morbo por ella, que hay mucha gente, ¿no?, que le gusta la adrenalina y tal, y no sé qué. Y hay otra gente que es que realmente le repugna. Entonces, es muy bonito, ¿no? Y a mí yo creo que esa escena es la más bonita de la película. Yo es que como profesionalmente no me he planteado ningún sueño, no he tenido... Yo voy trabajando y lo que me va surgiendo lo voy aprovechando y dando gracias a Dios por cada día que me levanto y que tengo trabajo, con lo cual no tengo nada que diga o he cumplido un sueño, o he cumplido una etapa o algo. No, sigo trabajando, sigo teniendo que demostrar que me reciclo y que hay que estar activa y que, ¿sabes?, y hacer diferentes tipos de mujeres, no quedarte en un solo tipo de papel. Y todo eso, pues, es un continuo, como digo, trabajo y motor que siempre está funcionando, con lo cual no me gusta ver etapas o metas o momentos acabados, que ahora tengo 33 años, me queda mucho todavía por delante. Gracias. 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 Gracias.